Sí, ha venido gente, en la semana de hecho ha venido gente, mientras estábamos armando la nueva exposición de lo que sería la parte cronológica de Salto, desde unos 500.000 años hasta la actualidad. Bueno, y ¿cómo te preparaste para esta fecha? ¿Qué te parece esta fecha? Es sumamente importante, de hecho después de, como estaba comentando acá, de volver al museo como jefe, sería la primera vez para mí, aunque ya he estado oficial, así que bueno, contento, y celebrando el evento con todos los otros museos, apoyando a los demás, digamos, ¿no? Por supuesto, bueno, ¿y cómo está el museo? Después de todas las que pasó. Bueno, y recuperándose, como nosotros, porque hemos estado fuera de juego, entonces ¿qué pasa? Es como volver a empezar muchas cosas, nos ha llevado cuatro meses y medio llevarlo a un 90%, aún nos queda mucho todavía, pero bueno, avanzando mejor de lo que yo esperaba, aunque muchos de nosotros estamos medio fósiles, digamos, pero bueno, no, no, trabajando, este, de hecho, la mayoría de nosotros está, yo por ejemplo, tengo problemas en la pierna desde hace una semana, otro está accidentado, Lidia creo que debe estar por venir y también la pasó bastante mal, Lidiana también, así que bueno, pero estamos acá. Muy bien, bueno, José, como siempre te felicitamos, ¿hay horarios en que van a estar abiertos? Mira, generalmente ahora sería de 15 a 19, creo que ya ahora unificamos el horario por una serie de cuestiones, este, y bueno, de 15 a 19 horas, sábado y domingo, y bueno, si estamos nosotros acá trabajando, tratamos de que la gente entre también, no hay problema, de hecho, eso pasó mucho en el verano, cuando nos preparamos para la fiesta, este, muchísima gente entró en el verano mientras trabajamos, a veces por ahí nos los dejamos entrar por una cuestión de seguridad, ¿no?, que hay muchos cables, muchas herramientas cortantes y bueno, por ahí andan chicos, las mismas. Fue algo, para mí, este, digamos, un sueño hecho realidad, tratar de tener, este, la cronología de lo que es nuestro partido, ¿no?, la ciudad de Salto. Es muy difícil, esto es poco común que se haga, y bueno, hemos trabajado mucho con Juan, también yo quisiera antes agradecerle al director de Cultura, que fue el que realmente, este, apoyó este proyecto, porque es muy difícil trabajar en esto, el hecho de haber trabajado con Juan, con Juan, fue algo raro, pero también asombroso, ¿no?, porque teníamos que ir haciendo los bosquejos, él iba aprendiendo cosas de mí, yo de él, bueno, al último terminábamos riéndonos, ¿no?, este, y bueno, y terminó en esto, así que fue un gran trabajo de Juan, digamos, este, lo que ha hecho, ¿no?, yo solamente dirigí algo y le dije a los animales que iban y que era lo que quería, la terminación la hizo él, bueno, ahí está el resultado, ¿no?, no hace falta que diga más nada. Gracias.